Muy bien, queridos amigos, me da un enorme gusto estar con ustedes. Hoy desde Bogotá estamos aquí en el Hotel Casa Adam Carton en nuestro cierre del programa de lectura de alto rendimiento. Segundo programa del Tour 2019 que nos ha traído bastante atareados, pues vamos a entrar al salón. ¿Dónde? 37 nuevos lectores de alto rendimiento para el mundo. Han leído más de 450 libros esta semana. Vamos a entrar a ver cómo está el tema por allí. Son los lectores, míralos allá, muéstralos allá. Ellos pues están haciendo, ¿cómo les parece? Su último libro. Para leer este libro vamos a tener 90 minutos. Y vean lo que hacen, a ver, vean lo que están haciendo, véanlos por aquí. Yo ahí les voy mostrando, les voy contando qué es lo que sucede en este programa de lectura de alto rendimiento. Ahorita voy a ir yo a pasar por las mesas a preguntarles algunas cosas. Mientras tanto, vamos a mirar estos libros por acá. Queridos amigos, pues tenemos libros siempre. Jorgen Clark presente por aquí con nosotros. Libros de cada cual, ¿no? Cada cual tiene aquí su libro ya. Este grupo ha sido bastante organizadito, miren. Aquí tenemos nuestra biblioteca, lo que llamamos la biblioteca, que nos dura una semana. Por aquí hemos tenido libros de la magnitud de novelas, Aldous Hussley, los clásicos, Kobe, ¿sí? La magia de pensar en grande, ya lo conocen algunos. Seligman, o sea, tenemos libros que son realmente extraordinarios. Los clásicos, Secretos de la mente millonaria. Esta vez tuvimos muchas, muchas novelas por aquí. También libros de economía, libros de abundancia, de prosperidad, de bitcoin. No, pues esto ha sido todo un banquete. Bueno, miren, aquí me podría quedar yo aquí trabajando, contándoles breve historia del saber. El precio de la desigualdad. El poder de la hora siempre está presente. Inteligencia genial. Bueno, son muchos los libros que tenemos aquí, novelas como el psicoanalista. Les quiero contar algo. Bueno, y ahora que me estoy presentando, pues mi nombre es Nora Beltrán. Allá para los amigos de Instagram. Y aquí para nuestros amigos de Face Live, en esta plataforma educativa de VIA Lab. Que ya no solamente es para Hispanoamérica, sino pues para el mundo entero. Pues les quiero contar a todos los que no les gustan las novelas, ¿sí? Que resulta que se han hecho varios estudios, donde se dice que las personas que lean novelas no es que pierdan el tiempo, sino que lo que ocurre con su cerebro es algo maravilloso. De un lado, aprenden más vocabulario, aprenden más gramática, aprenden algo que fue lo sorprendente de las investigaciones, y es que una persona que lee novelas también aprende a comprender más a las otras personas, ya que cuando la persona está leyendo, hay muchos personajes, y bueno, es importantísimo ver cómo cada personaje, cómo el rol de cada uno hace que su comportamiento y la psicología de cada personaje sea diferente. Entonces, esto es muy interesante. Así que me suele ocurrir que cuando vienen hombres de negocios, dicen, pero no, pues yo para qué voy a leer una novela si eso es perder tiempo. Pues no, cuando se dan cuenta de la importancia de lo que ocurre con la novela, pues es algo extraordinario. Así que por aquí, por aquí tenemos una niña, una joven mujer, que viene desde Macas, Ecuador. Muchas gracias por esta linda oportunidad. Yo estoy muy contenta de haber tomado este taller de lectura de alto rendimiento, con una maestra de muy alto nivel. Yo creo que mejor te arrimas un poquito por acá para que nos puedan escuchar bien allí los jóvenes que nos están viendo por la plataforma. Pues Olga, a ver, Olga. Bueno, y entonces, ¿qué contenta? ¿Cómo vas con esto? ¿Qué has hecho? Muy bien, pues estoy muy contenta porque antes cuando solamente veía los videos, no creía que realmente uno se pueda leer tantos libros. Y ahora estoy emocionada porque en este curso he podido leer 12 libros, pues les llevo en mi corazón a tantos autores que me han enseñado y me dan una orientación para mi vida. Y con ese conocimiento no solamente llevo para mí, sino también para la gente que me rodea, para mi familia y para amistades que yo pueda difundir y yo pueda ser parte de ese crecimiento personal y también inspiración para que mis amigas puedan crecer y tener una oportunidad de crecer y también mejorar su calidad de vida. Bueno, pues Olga, muchas gracias. Muy bien por estar por aquí. Por aquí tenemos otra niña. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Saludas a todos. Tu nombre, dilo en voz alta para que puedan escucharte. Hola, mi nombre es Clara. Estoy feliz de aquí, de estar en este programa. He hecho lo que nunca había hecho en mi vida, leer 10 libros en tan pocos días. Después de un seminario que hice de liderazgo, el amor por la lectura se me despertó y quería leer muchos, muchos libros. Pero fui consciente de que era muy lenta en la lectura. Así que empecé a buscar en internet el tema lectura rápida y afortunadamente encontré este programa. Y acá encontré las herramientas que puedo utilizar para leer mucho más rápido. Y me doy cuenta que he aprendido inclusive cosas que uno cree que no tienen que ver para la lectura, sino que también es para cualquier momento de la vida. Bueno, pues si por aquí tenemos otra niña. Joven, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Cuéntame. Hola, mi nombre es Isadora El Jadwe. Vengo de la ciudad de Santa Marta. Colombia, Santa Marta, Colombia. ¿Qué estás haciendo ahorita? A ver, cuéntanos. Bueno, ahorita estamos haciendo, leyendo mi último libro, el libro número 14. Pensé que era imposible, la verdad. Tengo que confesarlo. Vine a este curso para mejorar mis técnicas de lectura y de comprensión, pero realmente es una experiencia maravillosa la que he vivido. Llevo muchas expectativas de la vida que me espera de ahora en adelante, porque realmente siento que en este curso he aprendido más que a leer el propósito con el que vine, el objetivo con el que vine. Creo que Dios tenía un objetivo mucho mejor, que era cambiar mi vida y de verdad que aportarle a mi familia y a todas las personas que me rodean, a mis estudiantes, soy docente. Esta experiencia maravillosa que, bueno, que gracias a nuestra maestra Nora Beltrán he podido disfrutar y de verdad que lo he disfrutado. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto que hayas decidido estar. Por aquí yo tengo una doctora, ella es médico. Y bueno, ustedes saben qué hacemos las mamás y los papás. Sí, muchas veces pues con nuestros hijos. Me da mucho gusto que estés aquí con toda tu familia. Cómo ha sido tu experiencia, qué les puedes compartir a todas las familias que están allá y que, bueno, a veces dicen, no podemos, es muy complejo, quién sabe, sí. ¿Qué nos puedes contar? Tu nombre y todo. Mi nombre es Miriam Rojas. Yo soy médica nefróloga, vivo en la ciudad de Cali. No conocía a Nora. Mi esposo es un fan de ella y la sigue por las redes sociales. Y hace aproximadamente un año empezó a decir que tenía que venir a hacer este curso. Finalmente, después de mucho conversar, los dos llegamos a la conclusión de que sería bueno que nuestras hijas también lo hicieran. Así que organizamos todo, sí, muy difícil, muchas barreras. Lo pudimos organizar y estamos todos acá. ¿Qué me llevo yo? Esto es un ejercicio muy bueno para la cabeza, para el cerebro. Yo soy una lectora, pero no a esta carrera. Estoy completando mi libro número 15. Mis hijas han podido avanzar y tienen más de 12 libros leídos y mi esposo también. Eso nos llena de mucha alegría. También hemos aprendido muchas técnicas para no solamente leer por leer, sino leer, captar, guardar información que después podamos usar. Es muy agradable y la relación, yo creo que el compartir todos estos retos con nuestras hijas fue también muy importante para nosotros. Gracias, Norita, es una persona, es una mamá. Uno cuando se angustia mucho llega hasta donde llegue y ella dice, esto se soluciona. Así que le doy las gracias por habernos colaborado tanto a nosotros como a mí. Sin usted no hubiéramos podido estar acá. Ay, tan lindo, muchas gracias. Ahí está el doctor así rápidamente y para que, hola, él fue el que insistió en venir al curso. Y bueno, ya todos se pusieron de acuerdo. Muy bien, por aquí tenemos a Sandra. Ahora rápidamente ella es, Sandrita ya viene de nuevo a tomarla. ¿Cómo es eso, Sandrita? Ay, bueno, para mí esto ha sido una experiencia maravillosa. Yo ya estuve con Norita en el 2016. Y bueno, a partir de ese momento cambiaron muchísimas cosas en mi vida. Aquí aprendes más cosas que leer. Crecimiento personal y bueno, eso fue una de las cosas también que me motivó para seguir avanzando en los videos que veía en las redes sociales. Veía cómo habían incluido nuevas técnicas y bueno, eso también me motivó para venir y seguir aprendiendo más sobre este trabajo de lectura. Eso que me parece que es fundamental para nosotros. Bueno, pero es que la gente nos dice, pero ¿qué hace una persona repitiendo y pues volviendo a inscribirse y todo eso? ¿Qué te llevas esta vez? Me llevo muchos más elementos para crecimiento en mi vida personal. Vengo yo aquí con mi hija, ¿sí? Para que las dos salgamos cada vez más fortalecidas y tengamos más elementos para nuestras vidas. Y aprender más técnicas de lectura y fortalecer mi técnica de lectura de... De alto rendimiento. Sí, eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, a todos los que están allá, los que nos están viendo de Hispanoamérica, vengan y les cuento para que ustedes también lo manejen. Obviamente nosotros dentro de todos estos procesos de crecimiento y desarrollo y de enseñanza, de procesos de aprendizaje, siempre estará la emoción atenta y el propósito y la intención y la decisión para poder avanzar. Así que miren, así brevemente vean como cada uno de ellos escribió sus creencias, ¿cierto? Sus certezas, porque realmente quiero compartirles algo. Tú eres lo que son tus creencias. O sea, si traes creencias limitantes que no puedes, pues eso es lo que tú eres. Si traes creencias de que sí puedes, esto es lo que logramos. Entonces, pues aquí obviamente en los primeros días es todo un tema de acondicionamiento. Y también en cualquier cosa que tú hagas en la vida, recuerda, revisa qué tienes aquí adentro de tu sistema activado reticular o de tu inconsciente o subconsciente que te impide avanzar hacia los niveles que tú deseas avanzar. Y bueno, en este caso tenemos aquí una excusa maravillosa que es venir a aprender a leer altísimas velocidades con unos niveles de comprensión extraordinarios y obviamente con una capacidad de procesamiento cerebral maravilloso. Muy bien, vamos. O sea, que el que se anime por allá, pues aunque no sean ciertas, señores, las creencias que coloques aquí, el cerebro de tanto repetirlas, las va haciendo realidad y va haciendo unos caminos nuevos neuronales que permiten que tú con la acción lo puedas lograr. Ejemplo, puede ser que tú en ese momento no seas tan puntual, ¿no? Entonces tú dices, ok, yo soy puntual, quiero ser puntual, ¿qué plan de acción voy a hacer? Y el hecho de repetirte y repetirte y de colocarte retos y de ir haciendo indicadores de gestión va haciendo que tú vas logrando que las cosas sean mucho mejor. Vamos pues por allí, por acá, por acá, por aquí, ¿quiénes fueron los que dijeron qué? Este, a ver Juan Carlos. Juan Carlos, el joven representante de este grupo de jóvenes. Miren, aquí solo en esta mesa hay personas, por el otro lado, por favor. Por acá, por acá. Sí, ¿quieren ahí? Para los jóvenes, son jóvenes aquí menores de 21 años, en esta mesa. Y por aquí también está Juan Carlos. ¿Qué Juan Carlos? Ok, tienes que acercarte más aquí porque... Bueno, Juan Carlos, ¿cómo vas? Bien, muy bien, feliz. Muy contento por el proceso, tenía mucha expectativa. Por allá, por favor, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en el sector financiero, soy gerente de una sectoral de un banco aquí en Bogotá, Colombia. Me gustan los números y nunca pensé que pudiera hacer conexión en lo uno con lo otro. Y estoy feliz porque he encontrado aquí un mar de conocimientos que puedo adquirir. También soy docente y obviamente para compartir ese conocimiento con otras personas. Estoy feliz con el proceso. Muchas gracias, doctora Nora. Estoy súper agradecido. Y además por haber conocido ese grupo tan maravilloso, el staff que tiene es espectacular. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Cuántos libros llevas? Trece con este que estoy allá en este momento. Bueno, y este libro es... Perdóname. Este libro es uno para todos los que nos están viendo. Hay un señor que es un maestro nuestro, ya se fue. Y se llamó, o se llama el señor Gerardo Smetling. Así que aparece este libro por aquí, qué alegría. Porque, bueno, trae una profundidad y un conocimiento y una sabiduría tan grande que bien vale la pena. Muy bien, entonces por aquí es el Grupo de los Jóvenes. Hoy se juntaron desde que para hacer el último, este es tu último, es su último libro, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Pero contentos o no? Sí, ya. ¿Sí? Estoy con la melancolía de irnos ya, pero... ¿Con la qué? Melancolía de irnos ya. ¿Y por qué? ¿Tú en qué curso estás? En grado 11. ¿En dónde? En el Colegio Vita Rosso, en la Plata Huila. En la Plata Huila. ¿Y estás con...? Que ya nos vamos. Sí, pues ya es el último día, ya se acabó. Entonces, como, pues deja, es la experiencia de vida, pero, pues, nos vamos. Entonces, como que ya... Vamos a seguir. ¿Ya tienes con quién estar cercanamente para poder trabajar y continuar a Cénica, juntarte al Club Secreto de Lectura y todo lo demás? Con mi tía, de hecho, vine a este curso con mi tía. Por allá debe estar también leyendo. Y, pues, sí. Seguiré este curso con ella desde La Plata y, pues, con todo el grupo virtualmente. Virtualmente. Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres hablar? Mira, un joven que viene desde Villavisa y dice, es que, cómo me encanta, porque a veces dicen que los millennials no leen y que los jóvenes tampoco. Y mírenlos aquí, eso parece... Imagínense. A ver, ¿qué quieres decir? Por favor. Yo quiero contar una sección de una médica y tal vez que me pasó acá en el curso. Yo venía desde la semana pasada. Estudié en la universidad acá en Bogotá, en la Universidad de Los Ángeles de Ingeniería Mecánica. Y venía distraído al momento de concentrarme a estudiar. Me dispersaba bastante. No lograba entender lo que estaba leyendo. Y, más que todo, ayer, en la tarde-noche, con lo de entrar en modo alfa, las lecturas me entraron. Como, como me había en la cabeza. Entraba, ni entraba, ni entraba, ni lo entendía todo. Y logré sacar tres, cuatro, casi cuatro libros antes de irme a las dos y media de la noche de acá. Entonces, quería contar eso. Oye, qué gracias. Gracias, gracias por esto, porque, vengan, esto es extraordinario. Anoche, pues, se supone que la clase aquí la terminamos a las ocho, ¿no? Mi staff se quedó con todos ellos hasta la medianoche. Y todos se quedaron. Y luego la fiesta y la alegría, ¿no? Ya no es aburrido leer ni aburrido estudiar. Entonces, gracias por tu participación. Por aquí tengo una niñita, la más pequeña de todos. Una joven, tiene 15 años. Y es tu segundo, Lara. A ver, ¿cómo te fue esta vez? Me fue excelente. Mejoré mucho en las partes que en la anterior vez que había venido. Se me hagan palo. Se me habían hecho mal. Y es muy bueno porque tú puedes desarrollar tu pensamiento típico. O sea, esto me ayuda mucho al estudio. O sea, yo he mejorado mucho desde que vine en la anterior curso. He mejorado mis notas. He comprendido más los libros. He sido una de las mejores en mi clase. Entonces, esto es un curso muy bueno. Vale la pena repetirlo. Eso, pues ellas, Karen. Bueno, nos vamos por aquí. Vengan que les quiero mostrar algo allí. Allí antes de pasar a otro lado. A los jóvenes que nos están viendo, pues, por todas partes. Como les dije, mi nombre es Nora Beltrán. Me encanta poder compartir por toda Hispanoamérica y por todo el mundo este programa de lectura de alto rendimiento. Y bueno, básicamente, no sé si por aquí hay un libro que me pueda facilitar. Un libro, un libro, un libro. Gracias, gracias. Espérate, a ver, aquí, aquí, aquí vamos a mirar. Bueno, este libro, este libro, perdónenme, les estoy desbaratando sus atriles. Por aquí estamos probando atriles, a ver cuáles nos funcionan mejor. Por Alexander, si me estás viendo, Alejandro, por ahí estamos probando tus atriles. Miren, todos estos autores que nos colocan aquí, que nos dan, todos ellos, señores, todos por ahí, alguno de Jorgin, todos ellos, atención, colocaron toda su mente inconsciente en un trabajo profundo, en un trabajo profundo. Toda su mente consciente en establecer una estructura de libros que nos permitan a nosotros conocer cómo nos quieren ellos mostrar la información. Y una parte importante del excelente lector, de un buen lector, es antes que cualquier cosa, descubrir cómo es la estructura que el autor usa o el patrón que el autor usa para poder enseñarnos a leer y poder comprender los libros más rápido. O sea, no es leer por leer, palabra por palabra, no, 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 esto es otra historia, ¿cierto? Es ir descubriendo cuál es la intencionalidad del autor, la estructura del autor, cómo él nos quiere hacer que nosotros aprendamos cualquier cosa que nosotros conozcamos. Y obviamente, para todos los autores del mundo, desde aquí les damos las gracias, porque de alguna manera su vida la han dedicado a entregarnos un conocimiento, un saber, ¿sí? Una información que nosotros no conocíamos. Así que muy respetuosos aquí, además de invitarlos a todos a comprar libros originales, porque realmente los autores han hecho un gran esfuerzo para lograrlo. Muy bien, entonces vámonos por aquí, perdón, 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 por aquí los entrego. Aquí en este lugar, por aquí, por aquí, quienes desean participar, por aquí, a ver, ¿qué tal si los saludas y les dices cómo te has sentido, cómo te va, qué haces? Hola, mi nombre es Caterin González, estoy en este momento leyendo mi tercer, bueno, mi tercer libro, ya iniciando el cuarto. ¿Tercero, cómo así? No, el treceavo, o sea, el tercer. Sí, ya, ya, tenemos los cables cruzados, son. Ok, treceavo, catorceavo. Treceavo, iniciando el catorceavo libro. Estoy muy contenta y muy feliz, ya estoy terminando mi mapa. Y estoy muy feliz porque también he podido descubrir en este curso la capacidad de dormir y recuperarme. Era algo que para mí me costaba muchísimo, mi cuerpo me pedía como ocho, nueve, hasta diez horas de sueño y yo no dormía muy bien, que digamos, y aquí ya estoy perfecta, durmiendo dos a tres horas al día. ¿Valió la pena la diversión? Demasiado, muchas gracias a Lorita, al staff que nos han cuidado con mucho cariño y con mucha paciencia. Son muy amorosos todos y pues estoy muy felices. Eso, bueno, muchas gracias por aquí. ¿Alguien más quiere decirle algo al mundo del curso? Bueno, por aquí tenemos un joven dominicano. ¿Cómo les parece? Se vino desde República Dominicana. Un gran esfuerzo aquí para Colombia, en Bogotá, estando aquí, cuéntanos. Bien. Es una muy buena experiencia de vida que hemos tenido, que hemos compartido todos los compañeros acá esta semana. Un poquito más alto. No hemos sentido muy bien. Yo he comparado este momento, esta semana que hemos tenido acá, como cuando uno se siente cuando tiene un hijo. Si la alegría que invade a uno cuando uno tiene un hijo, eso no puede uno explicarlo, lo contento que uno se pone. Yo es, bueno, nosotros hemos renacido en esta semana que hemos estado acá presentes. Conociendo, aprendiendo, obviamente para tener este conocimiento a disposición de toda aquella otra persona que lo necesite. Y bueno, esto es lectura de alto rendimiento. Es un cambio de vida. Gracias, Dionis, gracias por estar aquí. Dionis, un gran esfuerzo, un gran trabajo. Bueno, él también es profesor universitario, es que es así como tranquilito, no nos cuenta muchas cosas, pero ahí viene la sorpresa. ¿Tú quieres un hombre de negocios? A ver, cuéntanos. La experiencia maravillosa, la técnica nos da muchas herramientas para que en nuestras áreas, en los negocios, en la vida cotidiana, logremos hacer grandes cosas. Gracias, vine con una meta y se cumplió, se cumplió toda. Me voy muy contento con herramientas para seguir y los invito a todos a que participen en este curso. ¿Y cómo es lo de tu hijo que me contaste? Ah, bueno, tengo un hijo que tiene una mente millonaria, así como diría Jürgen, y va a venir, va a venir a hacer el curso. Y ayer hablé con él y le dije que se lo tiene que pagar. Ajá. Mensaje, si nos ven, se lo tiene que pagar y ya va a venir, porque es un niño de 16 años y ya tiene un negocio millonario entre manos. Entonces, tiene que aprender a manejar eso, tiene que aprender a manejar sus tiempos. Y todas esas herramientas las tenemos acá, las adquirimos acá, aquí nos las dan todas. Bueno, pues, oye, muchas gracias por estar aquí. ¿Tú quieres compartir algo? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Qué tal? Fui muy bien, fui muy bien. Yo quería hacerte un video en mi casa, agradeciéndote tantas cosas, Norita, pero ya que tengo esta oportunidad, de una vez les digo que yo vine porque un amigo del colegio que no venía hace 25 años, el año pasado me comentó que más o menos este curso le había cambiado la vida. Y bueno, y esta emoción y esta pasión con la que lo dijo, yo dije, no, ¿tú qué es? Yo tengo que saber qué es. Y sí, empecé a investigar un poquito, pero pues yo, bueno, sí leer es importantísimo, por supuesto, pero yo dije, no, voy a darle la oportunidad, me parece interesante. Y ahora que es el último día, yo les quiero decir que esto casi que la lectura es secundario. Esto les ayuda a cambiar su mente, a cambiar su forma de pensar, a conectarse con sus emociones y a devorarse el mundo, más o menos. Leer es, por supuesto, importantísimo y es una parte fundamental, pues porque el aprendizaje que hacemos, o que vamos a tener de los libros es inmensa. Pero más que eso, es un cambio en uno mismo, en su mente, el cerebro es poderosísimo y eso lo tratamos bastante acá. Y más que nada, muchísimas gracias, Norita, porque ella, es de ahí donde la ven, ella es supremamente, ella conoce mucho, tiene un conocimiento enorme, pero más que nada es una mujer muy generosa con su conocimiento. Y te lo agradezco mucho. Pues con todo el amor, con todo el cariño. Bueno, muy bien, vamos por aquí rápidamente, así les voy a preguntar rápido, a ver, ¿cómo te pareció el curso? Así, a toda velocidad, por acá, por acá, por acá, a ver. A ver, joven, querido, ¿cómo te pareció el curso allá para todos? Ok, pues excelente estructura, realmente vale la pena vivir la experiencia. Y súper recomendado, que no se pongan tus excusas, busquen la manera y no les van a arrepentir. Gracias. Eso, muy bien, excelente. ¿Cómo vas? Cuéntanos. Hola. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo decirte gracias. Gracias porque siempre que busco un entrenamiento para profundizar, busco que esté unido a la parte del invisible con el visible. Creo que encontré la unión de esos dos cosas en este entrenamiento. Cuando lo vi la primera vez dije, bueno, sí, súper rico aprender a leer rápido. Sin embargo, no quiero aprender a leer desde las técnicas terrenales, sino quiero comprender que todos nosotros tenemos un poder interior. Así que eso fue lo que encontré aquí. Encontré amor, encontré servicio, encontré compañerismo. Encontré la fuerza para realmente pasar nuestros límites a autoimpuestos y hoy estoy terminando mi libro número 14. Ok, bueno, venimos por acá. ¿Cómo te fue? ¿Cuántos libros leíste? 14, 13, perdón. ¿Cómo te pareció? Increíble. Yo puedo dar testimonio de algo espectacular y es que por un tema de mis ojos y las cirugías realizadas anteriormente, venía con mucho susto pensando en que de pronto no iba a lograr lo esperado. Y en efecto aquí con todo el rigor y todo el amor me llevaron paso a paso para lograr lo que hoy estoy logrando. Estoy muy feliz. Eso, muchas gracias. Por aquí, ¿cómo te fue? Hola, ¿cómo están? No, muy bien, excelente. Me pareció una metodología ideal, genial. Pues obviamente muchas herramientas adicionales a solamente la lectura que me llevo de vida para emprender un proyecto que ya voy con toda seguridad cero. Bueno, allá al otro lado de la pantalla tenemos personas de todo el mundo que nos están viendo. Hoy al mediodía, pues, o en la tarde muchos están en sus empresas o seguramente escuchándonos. Y bueno, la idea es que estas personitas que están allá, que están aquí en esta plataforma educativa, que están por aquí observándonos a través de nuestras redes sociales, pues siempre están en la búsqueda y en el encuentro más bien de algo o de herramientas, de capacitación, de entrenamientos que nos puedan mejorar la existencia. Y bueno, nosotros aquí desde Novel Asesores, en esta alianza maravillosa con Vialab, con Jorgen Clark, traemos para el mundo este programa de lectura de alto rendimiento y pues, claro, yo quisiera que todos hablaran, pero pues obviamente estamos aquí ya sobre el tiempo y están estudiando, leyendo su último libro. Y bueno, lo que me encantará es que ellos les puedan decir, bueno, vale la pena que venga, no venga, la inversión, la gente dice siete días, una semana, una cantidad X de dinero. Vale la pena estar por aquí, querido señor. A ver, cuéntanos. Hola, no, claro que sí, mi nombre es Raúl López, yo vengo de Cali, yo vine buscando a aprender a leer mejor y me llevo una nueva experiencia de vida y aunque no cumplí la meta de los 12 libros que nos habíamos establecido, me llevo las herramientas para cumplir una meta personal. ¿Cuántos hiciste? Diez. Diez, perfecto, te queda todavía una hora para que hagas el otro. Y dos, antes de que te vayas para el aeropuerto. Bueno, no, súper, súper bien. Bueno, ¿por aquí cómo vamos? Bien, mi nombre es Milton Casillo, yo vengo de Quito. Es una experiencia inolvidable. Nosotros venimos con una expectativa pequeña, nos vamos con una expectativa bien grande. Si es que ustedes tienen el miedo, este curso es para ustedes, porque salen con una expectativa bien grande y se les recomienda. Listo, muchas gracias. Por aquí una amiga doctora Ginecopsetra. Hola, yo soy Margarita, súper recomendado el curso. Es el mejor regalo que me he dado en la vida, lejos. Lo que menos hice aquí fue aprender a leer de una manera eficiente. Me leí 19 libros, pero eso fue lo menos. Lo más es la experiencia de vida tan grande que me llevo, las herramientas para el resto de cosas, la gran cantidad de personas que conocí, valiosísimas, y Nora y el equipo de trabajo maravilloso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a ti por estar. Bueno, por aquí vamos ya para cerrar con nuestro proceso de lectura de testimoniales. A ver, por aquí, por aquí. ¿Recomiendas el curso? ¿Sí o no? ¿Cómo te fue? Hola, mi nombre es Alexander y estoy muy feliz de estar acá. Realmente estaba buscando más que leer. Obviamente he logrado esa meta, buscar una respuesta. Y creo que los libros me han dado esa respuesta. El método que la doctora enseña acá es excelente. Realmente no solo se aplica para los libros, sino para tu vida personal. Puedes llegar a lograr muchas más cosas en tu vida, si realmente estás enfocado en un objetivo. Y muchas más herramientas que la doctora nos da en este momento, yo creo que tú las puedes utilizar y puedes cambiar todo tu vida. Bueno, pues aquí todos súper contentos, aquí en la ciudad de Bogotá. Por aquí, ¿quién más nos quiere decir cómo te fue? ¿Recomendarías el curso? ¿Cómo te pareció el programa? Bueno, es excelente. Vine porque ya la seguía en redes. Entonces me parecía increíble que uno tuviera ese rendimiento. Vine con la expectativa básicamente de aprender a leer, pero me llevo una experiencia de vida, crecimiento personal, muchos retos. Le agradezco infinitamente. Y agradezco también que, o sea, todo fue complemento. Los compañeros, la emoción que cada persona le colocó al proceso, al igual que el staff, hizo que esto fuera tan... Mucho, muchísimo mejor. Bueno, muchas gracias. Por aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Tú de dónde es que venías antes? Cuéntame. Julián, estuve en el sector financiero y en mis nuevos proyectos de emprendimiento y realmente lo importante para mí es poder gestionar la información. No simplemente se trata de leer rápido, sino de poder gestionar la información, de tener la mayor cantidad posible de información en los libros de una manera selectiva. Digamos que durante el método tradicional es aprender de lo que ya está. Acá es selectivamente escoger lo que se quiere aprender y en un tiempo determinado que uno pueda gestionar. Entonces es un tema de tiempo, eficiencia en tiempo y la información que realmente quieres tener o a la que quieres acceder para poder cumplir tus objetivos de emprendimiento y personales también. Bueno, listo. Pues muchas gracias. Por aquí tenemos a una joven. Hola, hola a todos. Mi nombre es Carolina del Río. Soy emprendedora y soy influencer. Este curso rompe muchos paradigmas. Este curso no es solo para personas de pronto súper estudiosas o personas que solo se dedican a la academia. Este curso es para todo el mundo. Todas las personas merecemos evolucionar y transformarnos y eso es lo que hacemos acá. Nos enseñan el poder de la mente y que debemos creer en nosotros mismos porque cuando nosotros creemos en nosotros mismos somos poderosos y podemos hacer saltos cuánticos. Entonces lo más lindo del curso es eso. Darte cuenta del poder que tienes en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu y poder descubrir nuevas cosas todo el tiempo. De verdad que los invito a todos. No se sesguen a que solo es para cierto tipo de personas porque todos tenemos la oportunidad de aprender. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias por todos los regalos. Gracias por la disposición. Y bueno, pues ¿esperabas que así fuera el taller? No, no me lo esperaba así. Igual me encanta, es lo lindo de la vida y de conocer nuevos espacios de aprendizaje y personas. Siempre te llevas sorpresas y este curso para mí fue una sorpresa total. Yo esperaba que era sentarme a leer y leer y leer y leer y me siento que fue algo muy divertido. Todos aprendimos de forma divertida, todos nos llevamos sorpresas y te agradezco por esta metodología tan linda porque todos nos dimos cuenta que en realidad podemos aprender de todos los que estamos acá y de toda la metodología de Norica. Es fantástico. Bueno, pues hay un dato que les quiero compartir leyendo alguno de los libros y escuchando a Ayuda Dispensa que estos días hemos estado ahí con él trabajando intensamente. Dice algo que pues igual lo dicen muchos otros autores, sin embargo dicen mira, si tú no haces nada diferente estarás viviendo en el pasado porque tus pensamientos son del pasado y hacer tus pensamientos del pasado sencillamente no permites que haya innovación, evolución en tu procesamiento cerebral, en tu sentir, en tus pensamientos y en tu palabra. Y entonces si todavía estás viviendo en los recuerdos del pasado, allá lo que pasó, no permites que haya un futuro promisorio para ti que tengas que crear desde ahora. Por eso la recomendación es viaja. Yo le digo a todos los que puedan, los que no se han casado allá todavía, viajen, váyanse muchachos, váyanse a estudiar, váyanse a aprender. Y los que ya también nos casamos o tuvimos unos hijos, pues nada, igual busquemos la manera de salir con ellos y mostrarles el mundo y mostrarles los libros. Porque cuando tú vas a un país nuevo, a una ciudad nueva, a un lugar nuevo es como si fuera un libro que se abriera. O sea, aquí no solamente los libros son los de papel o los libros digitales, sino son esas posibilidades de ver otras cosas diferentes. Entonces cada vez que te conjugas y te juntas con nuevas personas realmente es como tocar unos mundos diferentes que hacen que nuestra vida sea diferente y cada vez mejor y mejor. Así que por supuesto hay que rodearse de gente muy pila, de gente que no se queje, que esté proactiva, de gente que tenga en su mente riqueza. Porque si la gente tiene, si tenemos riqueza en nuestro cerebro y posibilidades, como dice Kiyosaki, pues la mente llenará nuestros bolsillos, ¿no? ¿Tú quieres decir algo de dónde vienes rápidamente? Ecuador, soy de Quito. Yamin, soy estudiante de Yachay. A nosotros nos enseñan que en los últimos 10 años se ha producido toda la información que en todo el siglo pasado. Así que si nosotros adquirimos la información y la gestionamos con herramientas primitivas, vamos a tener el mismo impacto que si cogemos la información. Y el método que nos da Norita es súper importante porque además de adquirir grandes cúmulos de información, podemos procesarlos y analizarlos y tomar las partes que sí nos importan. Y eso es muy importante porque así no solo leemos, leemos y se nos olvida a los 5 o 10 minutos y todo eso. Y recomiendo a todas las personas que quieran dar ese salto cuántico y desarrollarse más como personas. Venir. Bueno, muchas gracias. Por aquí tenemos a una niña especial, muy especial. A ver, dale. Cuéntanos, vamos a invitar aquí a todos estos jóvenes. Bueno, mi nombre es Ángela María Rivera Ledesma, vengo del municipio de La Plata, Huila. Al principio la verdad pensaba que, uy, no, cómo va a invertir todo ese dinero en un curso de lectura rápida. Pero gracias a mi sobrino que me convenció, venía con pocas expectativas, pero en este momento estoy muy feliz. Valió la pena cada centavo que pagué. ¿Por qué? Porque no solamente me permitió romper el límite de decir yo no puedo leer tan rápido, sino que me va a permitir transformar mi vida. Yo creo que lo que más me enseñó esto es que los límites están aquí en mi cerebro. Al principio pensaba que leer 12 libros era casi imposible. Ya llevo 16 y quiero seguir leyendo. Entonces, esto es lo que me ha enseñado, es a que los límites los tengo acá y que yo tengo el poder para hacer lo que yo quiera. Muchas gracias, Norita, por esa transformación de vida y esa enseñanza que me has dejado. Tan bella, no, a todos. Yo feliz y encantada aquí con ustedes. Bueno, queridos amigos, hoy estamos en el cierre de lectura y alto rendimiento en Bogotá. Nuestro segundo programa del Tour 2019. Enseguida vamos para Veracruz. La próxima semana estoy volando ya el viernes para Veracruz. Luego vamos para Buenos Aires, Veracruz, México. Luego vamos para Buenos Aires y de Buenos Aires hacemos un salto a nuestro segundo programa en España, en Valencia. Así que ahí los espero. Ustedes pueden ver nuestras redes, hay nuestros community manager, les cuentan las inquietudes que tengan. Y yo pues feliz con todo nuestro equipo apoyando este cambio, esto que está ocurriendo, esta transformación, no en la educación, sino en las personas, que somos las que vamos a estar generando todos estos cambios maravillosos en el planeta y en este mundo nuestro, inicialmente hispano y latinoamericano. Así que, queridos amigos, pues nada, ya les voy a mostrar. Hola, 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 ¿cómo están allá? Sí, 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 sí. Claro que sí. Les voy a mostrar los libros que leían así rápidamente, lo que cada cual leyó. Si alguno quiere participar con mucho gusto, está el canal aquí abierto, porque realmente el mundo está esperando por esto. Muchas personas allá dicen, ay, yo no voy, quién sabe. Algunos de los que están aquí duran tres años para poder venir, vas poquito a poco. Jamás digas que no tienes cómo ni con qué. Yo no tenía cómo ni con qué y lo coloqué aquí en mi mente. Y de repente aparecen las posibilidades y las oportunidades. Siete días impresionantes. ¿Cuántas horas trabajaste en los siete días? ¿12 horas o más? Cada día. Sí, sí, más. Yo dormía dos horas diarias. ¿Cuántas horas dormiste tú? A veces tres, a veces cuatro. Ok, ¿tú? Dos horas diarias. Dos horas diarias. Una, media, ya. Ok, listo. O sea, cada uno nos dirá aquí cada cosa. Así que les agradezco a ustedes mientras voy haciendo el cierre. ¿Qué tal si me regalan una sonada, una bulla para todos los que están aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les digo acá, al ar del mundo, les digo, miren, recuerden, yo soy luz, soy amor, soy pasión, soy lectura, yo soy la... Esta es la fiesta, miren, estas personas que están aquí, miren, han hecho un esfuerzo, han entrado con todo el coraje, con toda la disciplina, con todo el compromiso para poder lograr este propósito de hoy, para poder lograr esto. Aquí nosotros en dibujitos y colores, miren, cada uno ahí están, cada uno viene y coloca los libros que ha leído, cada uno coloca los libros que ha leído y lo que ellos se han esforzado es algo... Es impresionante, o sea, yo creo que eso a mí me da más energía y más fuerza para seguir adelante con todo este proyecto de llegar a mínimo un millón de lectores, de también completar mínimo mil instructores en el mundo, Hilares se llaman, y bueno, pues seguir con más interés y con más decisión, haciendo que más nos transformemos para que la educación del planeta sea muchísimo mejor y en nuestra Hispanoamérica. Y ya para cerrar, a mí me encanta una frase de Harari, que ¿qué dice? Harari dice, ahí hay para todos los que están ahí, para todos los académicos que están ahí, para todos los emprendedores que están ahí, para todos los estudiosos que están ahí, estudiantes, amas de casa, para todas las personas. En esta época ya tenemos unas frases que normalmente se manejan, que dicen, ay, que si tienes el conocimiento, tienes el poder. Entonces, no, esa ya cambió. Ahora dice, quien tiene el conocimiento y lo pone en la práctica, tiene el poder. Pero ahora, ¿cómo les parece? Sucede algo muy particular, como hay tanto conocimiento, tan abrumador, entonces ahora decimos, quien tiene el conocimiento y quien sabe, atención, quien tiene el conocimiento, quien supo dónde encontrarlo y lo aplica, está con todo el poder maravilloso. Es decir, el poder realmente está en saber dónde encontrar y dónde buscar el conocimiento, porque está así tan amplio que si tú no sabes manejar tu mente, direccionar tu cerebro hacia lo que tú quieres y deseas para saber qué pretendes de la vida, pues si no, no lo podrás lograr. Así que el poder dónde está, saber dónde encontrar. Así que en medio de todos estos 450 libros o no sé cuántos, a dónde voy a encontrar lo que yo requiero para mí. Hasta siempre muchachos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto, nos vemos en Veracruz, les estaremos contando.